Así canta la iglesia en su liturgia. ¿Pero por qué canta la iglesia esta frase, si todavía falta otro domingo de adviento? Estamos en el tercer domingo, no en el cuarto. Estaríamos más cerca allá, ¿verdad? Pero ya desde ahorita, ya desde el tercer domingo de adviento, la iglesia quiere que cantemos con ella esta frase de la liturgia. Ya está cerca el Señor, venid, adoremos. Y es que quiere estar en esa ansia, en esa espera ansiosa. Ya quiere adorar al niño Jesús, ya quiere verlo nacido, ya quiere que lo besamos en la cuna y lo tengamos en nuestros brazos. ¿Y qué vamos a hacer para todo esto? Prepararnos. Así es. Prepararnos para recibirle, y más que en nuestros brazos, en nuestro corazón, cuando le recibamos en la Sagrada Comunión. Pero en esto hay que distinguir dos preparaciones, una preparación externa y una preparación interna. Todo el mundo hace la preparación externa, una preparación festiva. ¿Quiénes harán la preparación interna, la preparación amorosa de recibirlo en su corazón? Espero que muchos. Espero que todos ustedes. Pero veamos la primera. Esa preparación externa. Todo el mundo, pues, llega a adornar su casa en estos tiempos. Hace hasta limpieza profunda. Llegan hasta a pintar su casa. Adornan de luces. Le ponen, pues, cosas alusivas a la Navidad. Es decir, belenes. En su casa ponen belenes. Es decir, nacimientos. O aquí luego no sé, mejor así, ¿verdad? Como nacimientos. En muchas casas ponen nacimientos. Y espero, pues, que todos los hijos participen en esto. No nomás los papás o no nomás la mamá que está barriendo, que está trapeando, que está poniendo luces. Todos deben de participar aquí, pues, con ese gozo, con esa espera ansiosa que hemos de tener todos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Además de adornar así nuestras casas, pues, también muchas personas ensayan cantos navideños en el catecismo, en sus mismas casas. En muchas partes, pues, ensayan cantos de Navidad. Que centran su atención todos esos cantos, ¿en qué? En el niño Jesús, en el niño Dios. ¿Cuántas personas tienen en su mente y en su corazón lo que les pone delante la mercadotecnia? Y por eso, no está como en un trono de su corazón o de su casa el santo niño Dios. Sino que, ¿quién está en ese trono de su corazón y de su casa? ¿A quién ponen delante en la Navidad en la mercadotecnia? A Santo Claus. A Santo Claus nada más. Hay que destronar al santo Claus que la mercadotecnia ha puesto en frente de nosotros. Y le hemos adoptado. Quitando, pues, de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestras casas, pues, al santo niño Dios. Pasó que una niña, pues, en su casa, pues, no le mencionaban a Santo Claus. El 25 de diciembre nace el niño Dios. Hay que prepararnos. ¿Y qué quieres que te traiga el niño Dios? Y así todo estaba centrado en el santo niño Jesús. Pues, en la escuela de esta niña que estaba en kinder, estaba preguntando a la maestra, a los alumnos, qué le había traído de Navidad el santo Claus. Y un niño decía una cosa, otro decía otra cosa. Y cuando llegó ella dijo, a mí nada, a mí no me trajo nada. Y después venía un reclamo, ¿no? O sea que no te trajo nada el santo Claus, ¿no? A mí me trajo el niño Dios. Me trajo este juguete. Pero el santo Claus no me trajo nada. Entonces, vamos a destronar, pues, lo que la mercadotecnia ha puesto en la mente de los papás. Y ellos se han encargado de poner en la mente de sus niños y de sus aspiraciones de Navidad, no al santo niño Dios, sino al santo Claus. Que ha arrancado de una verdad que, pues, fue un santo San Nicolás. Pero tanto lo han cambiado que ya ha desaparecido el verdadero San Nicolás. Y ha aparecido, pues, lo que ellos han querido poner. Como un personaje que ha desplazado de nuestra mente y de nuestro corazón al santo niño Jesús. Celebremos, pues, en este tiempo que se acerca. Tengamos esa verdadera espera ansiosa de ver nacer nuestros nacimientos materiales de nuestra casa. Pero también en ese nacimiento que hemos de preparar en nuestro corazón al santo niño Dios. Por eso es que sería vano, sería vano el tener solamente una preparación externa. Cuando no se da la preparación interna. Así que, tengamos todos esta preparación interna. ¿Cómo se va a dar? Pues, hay varias cosas que podemos hacer. Por ejemplo, hacer la novena de Navidad. Hoy, 11 de diciembre, se acaba la novena de la Virgen de Guadalupe. Y cinco días después, el 16 de diciembre, empieza otra novena. Que hasta invitamos a los niños para que aquí la recen con los papás, con sus hermanos que vengan. Para rezarle aquí en la iglesia y hasta quebramos una piñata y los dulces y pedimos posada y todo eso. Pero si uno no puede ir a la iglesia, pues, en su casa puede hacer la novena de Navidad. Que sería una muy buena preparación interna para este santo tiempo. Como decía, pues, desde el primer, desde el segundo domingo, domingo de Adviento. Preparar el camino del Señor. Tumbando los montes de la soberbia. Enderezando los caminos de nuestros hábitos, de nuestras costumbres. Así que, una muy buena preparación interna, además de hacer la novena de Navidad, va a ser recibir los sacramentos. Que si para hacer esa buena comunión necesitamos hacer antes una buena confesión, pues, hay que prepararnos. Preparémonos, pues, para este santo tiempo. Y así, como preparamos todo lo que hacemos en nuestras casas, pues, también preparemos esos velenes, esos nacimientos en nuestro corazón. Para que se recueste tiernamente el santo niño en nuestras almas. Así sea. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.